Oiga, ¿para qué miente hombre? Mierda, ¿para qué me dan radio ustedes? Y después hacen los pobrecitos, mira lo he dicho, pobrecitos, usted es un criminal, carajo, para mentir de esa forma. A mí me dice que el concejal Ábalo ha dicho que me aplacé. No es pendejo, usted dígame. Pendejo es usted, mierda. Cojudo, ya había sido él que habla del Consejo Municipal. Es burro usted, ¿no? Burro, declárese burro. Reúne, mierda. Y si no rebuta es por falta de pescueso. Carajo, qué tipo intrepio. ¿Yo la entendí mal o así me dijo? No es posible ser tan opa y hecho el santito para decir que me está acusando en boca porque ustedes no hablan nada, no dan juicio de nada. Usa al otro para alcahuetearlo y perderse uno. Mire lo que dice acá. Él no lo enjuicia al alcalde, a la gestión la enjuicia, de la cual yo soy culpa, sí. Qué gremio, carajo. Qué gremio. Salvador, ¿de qué son ustedes? Están velando por la democracia. Mentira, mierda. Están apalantando con el deber a un teatro de democracia que es una falsedad tremenda. El deber es un alcahuete, les he dicho a ustedes. Alcahuete del Gobierno Nacional. No le hace nada. Lo único que se fija es en las pajas que tiene el Gobierno Municipal. Usted, su carita, su posición ahí y el tema que habló en la forma que lo habló, mire lo que ha logrado. Que yo me enemiste con ábalos. Está feliz. Un pleito mal. ¿Quién le da premio a los periodistas? ¿Tiene alguna academia que le da? Oiga, premio a este. Medalla de oro, 50 dólares. Hizo un pleito. Mierda que son malos, ¿no? Creo que buscó esta situación, digamos, ha sido el señor alcalde. Nosotros vemos con preocupación de que esto hay que poner un alto en su totalidad. La agresión a la prensa, una vez más, vemos que una autoridad elegida se molesta cuando se le cuestiona algunas circunstancias de trabajo. ¿Lo dijo o no lo dijo Ávalo? El señor, el concejal, Saúl Ávalo, manifestó públicamente en una conferencia de prensa de que el municipio, el ejecutivo, se había aplazado en su gestión. Por ello que le hicimos la pregunta al señor alcalde y esto, bueno, de alguna manera molestó y se sintió cuestionado. Y una vez más, agrede al trabajo de la prensa. ¿Cómo se hace a las personas decirle que es un cojudo de mierda? La verdad, esto no es solamente a nosotros, sino es a todos los compañeros de trabajo de la prensa una vez más, agrede viralmente a los trabajadores del alcalde municipal. Nosotros vamos a tomar las acciones pertinentes como Confederación Sindical de Trabajo de la Prensa, en la cual no vamos a volver nosotros a tener este tipo de agresión. Vamos a poner un alto y vamos a tener que llevar adelante un proceso, si es necesario, al mismo alcalde Percy Fernández.